Los representantes del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de seguridad pública de Cancún denunciaron a las autoridades locales de intentar sorprenderlos con una simulación de crear un comité de alterno y una supuesta licitación fraudulenta. Cuando nosotros somos el comité, ellos nos están convocando porque obviamente necesitan nuestra firma para poder justificar su trabajo y poder bajar esos recursos indebidamente. Entonces, Abril Pérez es la persona que está representando, que está dando la cara de esta empresa consultora de estrategia municipal AC, entre paréntesis TGMEX, del DF, ni siquiera es de aquí, les repito. Bueno, obviamente nos hemos negado a participar y ya sería una burla participar en esto, en esta simulación. Pero ya nos enteramos también, por otro lado, aparte de esta cuestión, ya nos enteramos que están queriendo constituir otro comité precisamente para poder lograr toda esta simulación. se están poniendo, pues están queriendo contactar al grupo de enlace de Paul, les están queriendo ver la cara, obviamente no se están dejando, ya están informados ellos que está constituido este comité, que somos nosotros, que lo que se quiere hacer es una simulación, que se quieren tapar precisamente estos hechos. estos hechos, y pues se los queríamos hacer saber a todos ustedes, no solo la simulación de licitación, sino también este intento de querer constituir un comité paralelo y legal para poder justificar todos estos hechos. La empresa TGMEX-SC, o consultora de estrategia municipal AC, presumen, es una empresa a modo creada por el gobierno de Cancún para hacerse de un millón setecientos mil pesos que otorga el subsemún mediante una licitación a los municipios para la seguridad pública. Esa empresa ahí gane otra. Eso a nosotros nos hicieron un fraude, nosotros somos testigos de ese fraude que se hizo, y posteriormente pues está la empresa que gano queriendo constituir un comité ciudadano alterno para poder justificar los recursos y para que les puedan otorgar los recursos. Como nosotros no nos estamos prestando al juego, pues están queriendo armar otro comité alterno, ilegal, para poder bajar esos recursos. Nosotros tuvimos varias reuniones con Julián Ricaldi, obviamente pues hay muchos testigos de esas reuniones, ya les dije la relación a más o menos quienes participaron en esa reunión, y bueno evidenciaron efectivamente que la empresa que gano no es del DF, bueno ellos mismos se los pueden confirmar, no es una empresa que ha participado nunca, no tiene idea de la problemática de la zona, y pues es una empresa completamente ligada a Cerecero, a la persona esta que se encarga en el municipio de los temas de Subsemún, y al municipio, y el presidente municipal está perfectamente enterado. Aquí los denunciantes Apolo Domínguez y Hernán Cordero del comité Ángel Ciudadano apuntan que la creación del comité alterno y la empresa quieren hacer de lo ilegal una legalidad y no dejar rastro alguno del fraude real que intentan hacer a costa de la seguridad pública de Cancún. Para CancúnPéndulo.tv, Margarita Najera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!